Muy bien, chicos, vamos a iniciar. Recordemos que hemos estado hablando acerca de la intencionalidad de los mensajes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intención de los mensajes? Hemos estado hablando también, chicos, a través de ahí tenemos lo que son los mensajes expositivos, argumentativos, ¿verdad? Este, normativos también. Entonces, es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. El día de ayer estuvimos trabajando lo que fue la página número 16 y hoy corresponde que terminemos de realizar la página 17, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos a revisar que lo tengamos correctamente y así luego vamos a realizar nuestro ejercicio en el cuaderno. Vamos a revisar la tercera parte de este ejercicio y dice, analicen el mensaje del cuadro, establezcan su intencionalidad y expliquen cuál sería la manera más positiva de responder o manejarlo. Describan las consecuencias que tendría la respuesta seleccionada. Ok, entonces dice, a través de Facebook circula el siguiente mensaje. El Ministerio de Educación suspenderá clases en todos los establecimientos a nivel nacional la próxima semana debido a un incremento en la intensidad de los rayos ultravioleta. ¿Cuál es la intencionalidad de los rayos ultravioleta? Expositiva. ¿Qué es la intencionalidad de los rayos ultravioleta? Expositiva, dice Juanmi. Muy bien. ¿Alguien más? Argumentativa, mis. Argumentativa, dicen acá. ¿Alguien más? Expositiva. Expositiva. Muy bien. Expositiva. Excelente, muy bien. La intencionalidad de este mensaje es expositiva, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar expositiva. La intencionalidad que tiene este mensaje es expositiva. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que es expositiva? Es expositiva este mensaje, ¿verdad? Porque nos está exponiendo, nos está dando a conocer este cierto tema, ¿verdad? De igual manera, pues los cuidados, lo que hay establecido en el estudio de educación, ¿verdad? Entonces es expositiva. Ok. Ahora, ¿cuál sería la respuesta que ustedes tendrían ante este mensaje? Investigar en otras fuentes, en primer lugar. Dicen acá, investigar, ¿qué más? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes tienen ante este mensaje? Vamos, nos escuchan. Si nos están diciendo, ¿verdad?, que el Ministerio de Educación suspenderá clases, verán todos los establecimientos a nivel nacional, debido, ¿verdad?, a la intensidad de los rayos ultravioleta. ¿Cuál es la respuesta al recibir este mensaje? Si es una información, este, que es cierta y es oficial por el Ministerio de Educación, ¿te pondría, pues, asustada? Ah, ¿te asustaría? ¿Te pondría informar a otras personas? Informar, muy bien. También, ¿verdad?, algo muy importante que decían, me voy a, voy a asegurarme, ¿verdad?, tener esta veracidad, ante todo, ¿verdad?, asegurarme que esto es oficial, ¿verdad?, que sí, este, sucederá esto, ¿verdad?, de otras fuentes. No solamente, en este caso, en el Ministerio de Educación, sino también de otras fuentes, ¿verdad?, que conocen más acerca de los estudios ante los rayos ultravioleta, ¿verdad?, entonces, nos aseguramos. ¿Y qué respuesta voy a tener? Yo voy a tener una respuesta positiva, ¿verdad?, si ya verifique que todo es 100% oficial, si ya realicé esta verificación. Entonces, ¿mi respuesta cuál será? Pues, yo, este, haré caso, ¿verdad?, este, voy a tener una respuesta positiva, me voy a cuidar, ¿verdad?, voy a tratar de no salir mucho, o voy a generar una respuesta negativa, en la cual digo, pues, no, 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 eso no es necesario, ¿verdad?, son mentiras, este, aunque ya haya, este, buscado, ya tenga los argumentos, ya, este, yo conozca realmente que esto es cierto, ¿verdad?, puede ser de que diga, pues, yo no hago caso, y voy a, y voy a estar saliendo todos los días, entonces, ¿cuál es la respuesta que yo voy a tener ante esto? ¿Quedarse en casa? Ah, quedarme en casa, entonces voy a tener, exacto, entonces, podría ser, ¿verdad?, acá ustedes pueden escribir cada uno, este, su respuesta, podría ser, este, quedarme en casa, ¿verdad?, quedarme en casa, este, para evitar, para evitar, este, alguna enfermedad, ¿verdad?, o podría ser, este, también, si, pues, hay personas, ¿verdad?, que no pueden porque tienen que salir a estudiar o a trabajar, ¿verdad?, entonces, una de mis respuestas también podría ser, ¿verdad?, tomar las, este, tomar, este, las debidas, este, precauciones, ¿verdad?, cuidarme, estar menos tiempo en el, bajo la luz del sol, ¿verdad?, entonces, estas podrían ser algunas de las respuestas que puedo tener ante esta situación, y derivarlo debido, ¿verdad?, a esta respuesta que yo estoy, este, generando, que yo estoy, este, analizando en cuanto a esta situación, ¿cuál es una de las consecuencias? ¿Cuál podría ser mi consecuencia? Si nos quedamos en casa y tenemos las medidas necesarias para protegernos, la consecuencia que estaría es de que vamos a prevenir enfermedades y nos vamos a cuidar a nosotros, ahora sí es una respuesta negativa, si dice, ah, no, yo voy a salir, es que me importa, podría causar enfermedades, y se podía, ¿cómo decirlo?, lastimar. Exacto, muy bien, Leslie, muy bien, si yo voy a, este, quedarme en casa, o si salgo voy a tener las debidas, este, los debidos cuidados, ¿verdad?, una de las consecuencias, es que voy a evitar, este, enfermedades, voy a evitar daños en la piel, ¿verdad?, y de igual manera, si es una, usted ya lo mencionaba también, que si es una respuesta negativa, ¿verdad?, entonces voy a, una consecuencia es que si yo no hago casos y no tomo las medidas necesarias, lo que yo voy a hacer, pues, lo que va a generar esto es de que yo me enferme, ¿verdad?, una consecuencia es enfermarme, ¿verdad?, este, obtener daños, ¿verdad?, que me van a, voy a obtener daños en la piel, ¿verdad?, por, por todo esta, esta intensidad de los rayos ultravioleta, ¿verdad?, entonces, esta sería, mi respuesta y mi consecuencia, ok, ¿revisaron si lo tienen correcto? Sí, muy bien, bueno, luego de, este, completar el ejercicio de esta página, vamos a pasar al inciso número 4, anteriormente, el día de ayer, yo les había, este, pedido, que todos para hoy, este, tuvieran, este, su, un periódico o una revista, ¿verdad?, entonces, ya, este, les consulté y veo que ya, este, tienen ahí su periódico, un periódico o una revista, ¿verdad?, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita vamos a trabajar en el cuaderno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar, este, mensajes con intencionalidad, ya sea expositiva, argumentativa, o normativa, ¿verdad? vamos a buscar mensajes con este, que tengan estas intencionalidades, ¿verdad?, lo vamos a buscar en la revista o en el periódico, vamos a buscar, luego, este, vamos a, luego que busquemos, ¿verdad?, ya tengamos nuestros mensajes, los vamos a recortar, y los vamos a pegar en nuestro cuaderno, ¿de acuerdo?, entonces, este, vamos a colocar solamente un mensaje de cada, de cada uno, eso quiere decir que vamos a pegar tres recortes en nuestro cuaderno, entonces, vamos a buscar, este, un mensaje, por ejemplo, encuentro un mensaje que sea normativo, ¿verdad?, bueno, me está, este, dando ciertas normas, hay una secuencia, ¿verdad?, está el mensaje en el periódico, entonces, vengo, lo voy a recortar, ¿verdad?, yo ayer también les había dicho que tuviera su goma y su, su goma y su tijera, ¿verdad?, para poder trabajar hoy, entonces, bueno, encuentro un mensaje normativo, lo voy a recortar, escribo en mi cuaderno, escribimos como título, intencionalidad de los mensajes orales, voy a, este, compartirlo, acá también, permítanme, voy a compartirlo acá en la pizarra, entonces, colocamos como título en nuestro cuaderno, intencionalidad de los mensajes orales, intencionalidad de los mensajes orales, escribo como título, luego, voy a colocar, por ejemplo, este, mensajes, vamos a ver, tenemos el primero que sería, este, argumentativo, ¿verdad?, por ejemplo, o normativo, entonces, me encontré un mensaje, este, normativo, por ejemplo, normativo, dos puntos, y pego mi recorte, ¿verdad?, pegada, recorte, pegada, recorte, luego voy con el siguiente, argumentativo, escribo argumentativo, y pego mi recorte, ¿de acuerdo?, eso es lo que vamos a realizar, entonces, repito, voy a, voy a colocar nuevamente acá las instrucciones, de esta manera, lo vamos a trabajar en nuestro cuaderno, ¿verdad?, entonces, ¿cuál es el ejercicio?, buscar en el periódico, mensajes con intencionalidad expositiva, argumentativa, y normativa, vamos a pegar, cuando los encontremos, vamos a recortarlos, y vamos a pegar un ejemplo, solamente uno, ¿de acuerdo?, un ejemplo de cada uno en el cuaderno, así como lo acabo de mostrar anteriormente, ¿verdad?, de esta manera, lo vamos a trabajar, ¿de acuerdo?, recordemos que cada uno de los mensajes, tiene ciertas características, que de igual manera, este, ya repasamos, ya, ya conocimos, ¿verdad?, ya nos trabajamos también en, en nuestro libro, ¿verdad?, entonces, recordemos la argumentativa, ¿verdad?, hay una razón, hay argumentos, ¿verdad?, por el cual, pues, este, nos están dando, este, a conocer este mensaje, hay unas advertencias, también, hay esta justificación, una normativa, como bien nos dice, hay una secuencia, hay un orden, ¿verdad?, en una, en un mensaje este, oral, este normativo, y en una expositiva, pues ya sabemos, ¿verdad?, que nos están informando, nos están dando, este, a conocer, este, algo sobre cierto tema, entonces, esto es lo que vamos a, a trabajar, ¿de acuerdo?, vamos a iniciarlo a trabajar, por favor, voy a preguntar, si hay alguna duda, muy bien chicos, entonces, los que ya terminaron, por favor, le toman foto, y me envían la foto, ¿de acuerdo?, me envían la foto, del ejercicio que trabajamos, en el cuaderno, y de la segunda parte, del ejercicio, que sería, el inciso 3, de la página, 17, ¿de acuerdo?, por favor, me envían la foto, es lo que, me envían la foto, Gracias.